Los colegios electorales de Israel han registrado la cifra más elevada de participación desde los comicios de 1999, con un 57,7% hasta las seis de la tarde hora local. Según ha informado el director general del Comité Central de Elecciones, Orliades, más de 3,9 millones de israelíes han acudido ya a las urnas, una cifra notablemente superior a las últimas elecciones. Sin embargo, la participación entre la población árabe no corre la misma suerte, pues hasta las cuatro de la tarde apenas se situaba en el 23%, según el Centro Acord de la Universidad Hebrea. Israel celebra este martes sus quintas elecciones desde 2019, unos comicios en los que uno de los principales puntos de interés se sitúa en el ex primer ministro Benjamin Netanyahu y sus aspiraciones para volver a hacerse con la jefatura de gobierno.